Estamos desde la mejor barbería Toccoa. ¿Cómo se llama la barbería, Máquina? Little Barber Show. Estamos conversando con su hijo. Dice que le gustó la bailarina aquel día. Y a Culebrero también lo reconoció desde que lo miró. ¿Cómo? Sí. Lo he visitado para el viejero, pa. Es como Culebrero estuvo en el ejército. Lo único que Culebrero no le gusta encontrar cuando se le cayó el jabón. Es lo único. Está bueno, está bueno. Máquina debe llevar aquí al cipote cuando vemos allá a Marañón. Sí, va. A él le gusta andar en Joperaqueo. Ahí va. Para que se despabile. Marañón. Un saludo al comandante de Don Carlos y Doña Marina. Un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi. ¿A usted también? Sí. Culebrero, ¿entonces qué corte pidió? No se ve el guardafango. No se ve el guardafango. No se ve el guardafango. Está de moda la máquina. Sí, me ve la guardafango. Puta, ya ves que a los culos se le van a llover con ese guardafango. Aquí está Culebrero, señores. Haciéndose un corte que aquel Julio Vira también anda ese corte, va. Osuna. Osuna, hijo de Javier Cachiro. ¿Y qué? Javier Cachiro. Aquí está Culebrero en vivo con su novia Araceli. La novia Araceli. Y aquí anda, mire. Culebrero, cuéntele a máquina que se estuvo en el ejército. ¿Cuándo? En el año del trado, ya me ha dicho. ¿Qué edad tiene usted? Cuando era perra. ¿Qué edad tiene usted? En el cuento de Javier Cachiro. ¡Jajaja! ¡Las hipotes! ¿Y no pasan en Javier Javier Cachiro? ¿Qué edad tiene usted? Las hipotes del Culebrero todavía. Los patrullos del ejército ahí, era cuando los mandaban a una misión acá por Rico Bonito del Cuarto Batallón. Y los mandaban a una experiencia de sobrevivir. Comían antillas. Todos los diércol. También la comían ahí. Espiércol. Pablo. Sobrevivencia, sobrevivencia. Ahora hay más disciplina Antes lo agarrábamos a veces Ahora no Ahora está en punto ¿Dejaba la pija antes? Máquina pero su papá tenía un rango Sí Sargento primero Rango tirador Verguió a varios Verguió a varios ahí porque si fue Franco tirador Razo Bájale al Titani mi hermano ahí Para que nos haga el video ahí Vamos a darle al Titani Pues nos vamos para allá para Honduras Aguán Vamos a llevar a una bailarina Para que vaya a bailar con ella Hasta el amanecer Y hombre Aquel día que volvimos a tocar con Con los bandegas allá Ajá Le digo no te vas a dormir No me lo salimos y yo venía a dormir Y yo no le dije que ya no tenía suerte Y yo con la chivola Los dos Pepe es que los bandegas un papo Se tocan hasta el amanecer hombre Nosotros vamos por cinco horas no más Que bueno Ya de las dos en delante Una de las de la media en delante Y después Y no tocar Ya de las dos para allá me da hueva La peluca del guarda De Julio Mira Ya días no miro ese bato Yo lo he comentado al carro mío Entrevistándolo Y la vez pues andaba unos palos de escoba Y dijo que eran chacos Y a día lo quiero entrevistar al bato Pues no lo hay Y a día lo quiero entrevistar al bato Y a día lo que pasa es que no son de vive El man Es de Julio Es coja seria Porque está Julio Vuelto también Julio Vuelto es el otro que lava carros Está loco Julio Vuelto también En la cueva de Petro Ni a la Oabi le paga impuestos Un hebrero estuvo en el ejército Le iba a mandar un saludo a los gemelos Sí ¿Hasta dónde? Hasta Tocoba Sí Hasta Tocoba Colón Domini Domini Y a Yolanda Sí Y a la bailarina Mercedes Y se enamoró de Mercedes Mi novia Se enamoró de Mercedes máquina Ya le dicen suegro a mi pa Bueno aquí donde ven ustedes a máquina Es uno de los mejores bajistas de aquí de la zona Sí máquina ejecuta bien el bajo ¿Cuántos bajos tiene esta máquina? Tengo dos Tengo un buen trabajo Famoso Toroloche No lo tengo aquí ahorita Pero sí que yo tengo Le llamo Toroloche Mexicano Toroloche No le miro la columna aquí No Está en la casa porque hemos estado ensayando ya Y tengo el El Ibanez Seis cuerdas Ahí está el trozo Sí ¿Llevan batería adentro hijo? Sí Es un masivo El que tengo yo no llevo batería Pasivo Este no lleva Es pasivo Eres bueno Trabaja bien Muy bien Ya hemos estado en el cenario En el tarima Estalando lavandas Y trabajando Correcto Correcto Máquina Este Digo culebrero Mándole salud a todas las hembras Ahí que lo miran Saluda a toda lavandas Ahí Las niñas No beba ¿Qué hay usted? Todas las nenas Todas las nenas Ay pero Andas como Sí pero es que Arageli no es de los Arageli le vale pija Para Arageli Para Arageli A que a usted le vale madre Un saludo Cualquier nomás Dice que lo quieren quitar Deja al culebrero O sea O sea O sea que pueden hablar Máquina de tarjetos Pero que no lo voy a dejar tocar Sí Ahí Arageli Ahí Ahí Si El culebrero es un hombre famosísimo Y ahorita compró un caballo Que por ese caballo Se ha hecho más famoso No le puede poner la carreta Porque Dice que debe estrellar Ese caballo Le gusta morder y parquear Con caballo Le va a buscar una yegua Ahí dice Para gorriar Para que a la sal Ey Ozuna Les voy a contar algo El primo Ozuna Que usted le dice Aquí del barrio Julio Que le damos A nosotros Nome artístico Le dijimos Ozuna Pero él es Julio Julio Rivera Julio Rivera Julio Rivera Ajá Artísticamente Es Ozuna No hombre Entonces vino Él Saltó la vaca Saltó la vaca ¿Sí? La saltó Julio la saltó La vaca Julio la saltó Y sabe qué Le salió un ternero Igualito a él ¿En serio? Igualito a él ¿Y dónde está el ternero? Máquina Ahí Voy para ahí Entonces dijo él Bueno dijo él Como mi papá Rivera Anda con Anda con una Jailu Yo voy a llevar Mi ternerito Para que me den una Jailu A la Toyota Lo metió al corral De la Toyota Se lo robaron Se lo dio Perde Dicho No hombre Entonces él puso Una demanda Al Estado Todavía está la demanda Eso cuenta él Está loco Julio ¿Ah? Está loco Ese pinche Julio Máquina Ahí va a hacer Mi Figueroa ¡Hey! ¡Monter! ¡Saludos al Monter! Aquí estamos Mira la máquina Estamos robándole De acuerdo Con el Monter Estuvimos trabajando Música acá Bastantes años Muchos años Las robaban ahí Esa que es bonita Y el Batero ¿Han tocado batería también? Sí De los mejores Bueno Yo sabía que él Tocaba saxo Pero batería no No Tengo fotos Tengo videos Todavía Todavía lo contemos Y el Batero Es un gran elemento Musical ¿Sabe cómo nos decían? El reloj Porque estábamos engranados Batería abajo Aquí Tiempo, tiempo Con bajo Tiempo, tiempo Hip Ah pues Estuvimos trabajando Con Selvin Sí Tengo trabajando Diecisiete Como dieciséis años Porque fueron Saludos Saludos Ahí está Selvin Figueroa Siempre mira estos videos Culebrero ¿Qué me va a decir máquina? Yo le digo Es Monter de guerra Es Monter Le dice usted Radio Radio máquina Culebrero ¿Cuál es la canción Que está de moda ahorita? Tengo un plan Dándole un pejito Para que miren estos cabrones Que te dejo otro pedo Es vocalista Sí Es vocalista Es militar Es militar Bien bueno Bien bueno Mire culebrero Cuando usted quiera hacer un buen corte de pelo Venga en de máquina Aquí no se pierde Dejá que está aquí a la par de la muni Casi Los mejores culebreros Tienen una clientela salvaje No es ahorita porque No estaba máquina Y cuando Hay cabrones Cuando máquina no está Se van Se van Porque el cipote Peloquea a los chamacos Así pero La mayoría Buscan a máquina Las máquinas Las 4 con 12 minutos Aquí con el culebrero Que se está haciendo un corte Culebrero Usted se ha comido las culebras Va Se nos come el culebrero Todos los animalitos Así Culebrero Aprendió Dije allá En el ejército Cuando la tiraron Al cerro calentura Palomas negras No Culebrero Estábamos al cuero Nos veníamos la tarde No hombre O sea Montañés Montañés Cuartas especiales Que cuero Dice los cursos De comando Culebrero Usted De comando Dije Tezón Usted Cuartas especiales O sea Usted Cuartas especiales Es sargento Es general Es comander Y hombre Y con el peluca Que se está haciendo Le aseguro Que se le van a llover Los culos Por todos lados ¿Cómo está Araceli? ¿La mira guapa Araceli? Sí ¿Está guapa Araceli? Sí Saludos a todos ahí Mándenle un saludo Saludos a todos los suscriptores Y a Araceli Y al Culebrero Ahí está Culebrero Tiene fan Tiene mucho fan El otro es el maquinita Aquel ¿A qué le pusimos el maquinita? Sí Eso no dije máquina Ahora ando en la pija de bicicleta Lo miré bien montado Al otro día Llegó a la casa En esa bicicleta Ah Dejarle el teléfono A Otoño A máquina A Otoño Sí Culebrero Ya con esa peluca Se parece Adriyan Que usted Pero en tiempo de Mish Ahí está Culebrero Miren Se hizo el guardafango Le hicimos el guardafango Al mayor Mercedes Culebra Ahí está Miren Que fije corte Le hicieron Culebrero Hoy sí La mejor barbería La mejor barbería El corte de pelo Representa Su Imagen Para Enfrentar la sociedad Con más fuerza Y seguro Máquina va Que Culebrero Le está como botando La teja de encima Culebrero Dice que le Dice que le cayó Un coco encima De la cabeza Lo dejó pelón Para Culebrero Ese coco ¿Cuántos años Tenía cuando le cayó Ese coco? 16 16 Lo jodí Ese Un coco Y le dejan ir Aquel cachimbazo Culebra Lo desmayó De Culebra Dice que lo desmayó Bueno aquí estamos Con Culebrero Estamos aquí En Isobar Preción Es un Es un placer Servirle a todos Nuestras amistades De nuestros amigos Acá nos dicen Vivo Dele la dirección A la gente Máquina Para que lo busquen Aquí Bájelo famoso Usted también Puede visitarnos Aquí estamos En Isobar Colón Contigo La municipalidad De Tocoba Frente al campo Frente al campo Municipal Aquí nos cuenta Sopa Catracha Aquí nos puede Encontrar En Isobar Bárbara Si usted mire Colón Es de barbería Ahí estamos Porque hay dos Barberías aquí Hay dos Pero la que mire Con color de barbería Ahí en Isobar Bárbara Pueden visitarnos Con toda confianza Pedirnos su estilo Su gusto De corte el pelo Para llevarlo a cabo Y que usted se sienta Satisfrecho Para poder Empretar la sociedad Con más fuerza Seguro Con confianza Con camino a la fama Dice que se va con Santiago Su única para Estados Unidos Es el culebrero Lo va a llevar Culebra Va a levantar billetes A los perros A la usa Con la pala Levantar la torta Con Giovanni El corte del culebrero Lo guarda fango Como lleva el corte Mira el culebrero Como le corte Mira en el espejo Como le gusta El guarda fango Están macizos El culebrero Que le gustó Saluditos ahí Para todos De aquí de Bacano HN O Bacano Sí Bacano HN Bacano HN Estamos aquí Desde en vivo Desde el programa Cortándole el pelo Al comandante Culebrero Culebrero Bacano Como le ve mi corte El corte Está más ese Igual del que el culebrero También A usted A mi hermano Me dice El maquina Si aquel es el maquinita Ese A mi dígame El maquinador Si el maquinador O Leonel Messi Ah Leonel Messi Maquina No fuimos maquina Pregúntele A aquel man Ahí Le pregunte Bueno Allá el culebrero De el corte De el guarda fango Vamos allá Pondo el camarindo Y salimos allá Pondo el caguama ¿Qué viene a hacer allá? Pondo el caguama ¿Quiere que vemos Donde el caguama Ahorita Vamos a visitar Caguama Mira la dice Está sola La casa de champán Está sola Sí Bueno Vamos a visitar allá El corte El guarda fango Aquí Con Con el culebrero En vivo Fíjese que no culebrero No es que los antiguos Me los ha quebrado Todos Domini No es que se me cayó No compie el caballo Le puse el casco Aquí No Domini Me quiebra los antiguos Es jodido Voy a conseguir Con mis son barcos Tengo un hijo Bien traviesito Que es mi hijo Miramos la yegua La yegua Es una yegua blanca Miren No le guste Javier Culebrero Sí Pero Esto ya tiene Tiene dueño Tiene dueño Aquí Vamos a tirar Por la borda Culebrero A ver si Miramos a la vaca Lola Para jamparle Pija Aquí nomás Sí La vaca Lola Es una mujer Que muchos Nos ofenden A nosotros Y Mira que salimos Aquí No era tanto carro No Culebrero Vamos a cruzar Mejor la borda Sí Vamos por la borda Mira allá Caguama ¿Crees que no estás viendo ese camino? No Ajá Vamos por aquí ahorita Sí Vamos a reunir a Culebrero Con el Caguama Ahorita ya Tirarlo Mira Rumbo a la borda Saludos a todos Mire como ve la humo Ese animal Sí Ese tanque Está agarrando juego Creo Qué pedo con esa mierda Se hizo el corte El guardafango Culebrero Mire Se pone corte Qué pedo El culebrero El carro va a parquearse Ahí Lo que parquee Basura Te me está basura Van bien locos Basureros Hijos del diablo Dijo Chaco Ahora no lo pueden atirar En vieja Esos locos Hay esto que nos va a tocar Amarrar un par de pendejos No hay esto que nos va a tocar No hay esto que nos va a tocar